La Bella Luz en tu vida. ¿Qué te ha dado La Bella Luz? La Bella Luz es una familia. En primer lugar, estoy súper contenta, muy emocionada de poder pertenecer. La verdad, porque todas las chicas cantan hermoso. Están tan felices. Además, las chicas, mírala. Pero hoy tenemos un jurado de lujo. Recién instalándose nuestro queridísimo Lucho Paz. El más grande, Luchito. Recién instalándote ahorita, recién llegando. Ahí está tu micro. ¿Cómo están? No me lo arroches, ¿ah? No le vayas a decir que el vivo lo ha ganado. No le vayas a decir. Por si acaso, quiero decir algo, Luchito. Los que llegan tarde se pueden ir pasando a retirar. Gracias. No, 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 déjalo. Luchito, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Pedro Loli, que siempre llega tarde, ha llegado temprano. ¿Qué pasó? Pero no tienes por qué decirlo. Yo estoy viniendo temprano, puntual. Últimamente sí. Me sorprende. ¿Qué pasó? Se han amenazado con el bolo. Sí, eso es. ¿Qué ha pasado? Y lo que más me gusta de ti es que ha venido con tu camisa de Lucho Fernando. Bueno, y la que llega siempre temprano. Juliana Recijo, bienvenida. Hola, ¿cómo está Fía? ¿Cómo está Carlota? Todos en sus casitas. Buenas tardes. Contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. Muy feliz. Y bueno, pues siempre soy puntual. Yo siempre, desde que trabajo de los 14 años, yo llevo puntual. Pero Juliana, pues contigo no hay problema. Me está cayendo a mí. Me está cayendo a mí. Por todos lados. Bueno, tú últimamente estás puntual. Yo soy expediente. Mi cariño no. Pero no importa. Lo único malo que me ha preguntado Juliana, lo único malo que Juliana me ha preguntado, hoy día hay turrón, me ha preguntado, hoy día hay turrón. ¿Hay turrón, hoy día no hay? No, 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 no. Hoy día no hay. Ya no te pasa. Escuchen una cosa. Tenemos a cuatro chicas que de alguna manera ya han pasado a la siguiente etapa, ¿verdad? Exactamente. Y tenemos a diez chicas que hoy día se van a enfrentar en diferentes duelos y de las diez quedan solamente cinco. Nada más. Catorce chicas que persiguen el mismo sueño. Firmar ese gran contrato con la Bella Luz. Qué lindo. A ver, Naldi, por favor, ven rápidamente conmigo. Muy linda. ¿Qué significa la Bella Luz en tu vida? ¿Qué te ha dado la Bella Luz? La Bella Luz es una familia. En primer lugar, estoy súper contenta, muy emocionada de poder pertenecer a esta bonita orquesta que, gracias a Dios, viene surgiendo poco a poco y pues creo que es el trabajo de todos en equipo. Bueno, la gente como corea las canciones. Sí, todo es una locura. Es una locura. La gente es total. Pero para que la gente te conozca un poquito más, Naldi, cuéntanos un poquito tu historia, de dónde eres, cuánto tiempo en la música, qué edad tienes. Es, yo tengo 24 años. Pues una niña, es una bebita. Yo soy de Piura y canto desde los 13 años trabajando, pero canto desde los 5 añitos, pues no, en el colegio. Pero hay algo más que le hago a la Bella Luz. Tiene su propio club de fans. No, eso sí no te lo creo. ¿Qué? No, eso sí no te lo creo. A lo Shakira. ¡No! ¡En serio! ¡Qué loca! ¡En serio! A ver, por favor, ahí está. Miren la convocatoria que han lanzado. Quienes ser parte del club de fans oficial de Naldi Saldaña. Si eres mayor de 18 años y te gusta como Cantanaldi, inscríbete. Ah, mira. Para que sean más. ¡Qué lindo! Artista que rompe todos los escenarios del Perú. Mira, ahí está la convocatoria. Tiene más fans que la Bella Luz, ella. Dice, más de un club de fans, somos una familia. Bien linda, porque es pequeñita. Recién ha salido el jardín ahorita. Oye, Naldi, ¿sabías que tenías este club de fans? ¿Sabías o no? Sí, sabía, pero de verdad estoy muy agradecida. Siempre es bonito contar con todo el cariño del público, ver videos. A veces entro a TikTok y por ahí veo videos, editaciones, o sea, de todo un poco y estoy súper contenta por eso. Qué lindo. Yo te felicito. Que sigas avanzando tu carrera. Ya van cinco en el club de fans. Ya van cinco. Muy bien. De a poquito se empieza. No seas envidiosa, Carlota. Que tú no tengas club de fans no significa que tengas que enviar a los demás. Siempre me arrocha. ¿Qué tal que estamos? Este martes con un concierto en vivo de la Bella Luz. No me digas. No me digas. Sí te digo, Mario. Para ir soltando el cuerpo, para relajarnos, para que las chicas y chicos todos se liberen. Libérate, Carlota. Libérate. A ver, José, el animador, por favor. Claro que sí, claro que sí. Estamos en un concierto de a tu voz. Concierto en vivo. Buen equipo neutro. Buena. Para el programa Más de que Más de la Bella Luz en vivo te canta, niña. Conta. La Bella Luz. ¿Cuántos éxitos de la Bella? No, adelante, por favor. ¿Cómo continuamos la fiesta? Continuamos ahora con una voz espectacular. No, no me digas. Sí, sí, sí. Una voz sensacional. ¿Qué es? De toda la vida. La de Más de la Bella. La de Más de la Bella. La de Más de la Bella, por favor. Lo presentamos calentito en el programa Más de que Más de la Bella. ¡Ya hay una red! Este éxito se llama... ¿Cómo? La Ventanita con Pedro Loli. ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedito! Que venga, que venga, que venga. Para todas las mamitas en casa. Para todas las abuelitas. Ahora presentamos una de las voces también sensacionales que recorre todo el Perú. Ay, yo sé quién es. ¿Quién es? Yo quiero que lo digas. No, 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 tienes que decirlo tú, pero es maravilloso. Sí, en serio. Preséntanos como se debe, por favor. Así, por todo lo alto. ¡Por todo lo alto! Escucha bien, oye, estamos. Kimi Neutrón, tú tienes que presentarlo, no sé, amigo. Apúrate, preséntame ya. Viene el maestro Lucho Paz, trayectoria de trayectorias en concierto junto a la bella luz. Viene el casorio. ¡Oh! ¡El casorio! ¡Uh! ¡Cumbia, cumbia! ¡Qué bonito! ¡Te amo! ¡Me siento, Luchito! ¡Qué buena! ¡Muchas gracias! Disculpa por comprometerse aquí en vivo. ¡Apectacular! ¡Es martes, oye! ¡Siempre listo! ¡Martes también se puede tomar una cervecita en la lista! ¡Ha salido sol! ¡Ha salido sol, Luchita! Bien, empezamos este martes al ritmo de cumbia. Como ustedes comprenderán, la verdad que se armó la fiesta. A quien mande, quien mande. Quiero invitar a pasar aquí al señor Oscar Custodio, que es director musical de la bella luz. Por favor. Don Oscar, ven por favor. ¡Oquita, ven por acá, por favor! ¡Venga por acá! ¡Va a ser Don Oscar, sinvergüenza! ¡Está saludando, Don Oscar! ¡Ven con tu camisa que recién ha salido en la cana! ¡No, no! ¡Está de moda! ¡Está de moda! ¡Bienvenido! Gracias por estar aquí. Usted es el claro ejemplo de que el show tiene que continuar. Nos centramos en la noticia de su hermano, Raúl Custodio, quien realmente tiene muy pocos días de fallecido. Y lamentamos mucho, estamos con usted. Y gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros, con esa fortaleza que muchas veces es difícil, ¿no? Es difícil continuar con la fiesta, con el show. Así que le agradecemos mucho el poder estar aquí con nosotros. No, a ustedes y muchas gracias a todos los que nos han dado ese aliento en estos momentos difíciles que seguimos pasando por la pérdida de mi hermano. Y bueno, nada, como se dice, el show tiene que continuar y tenemos que seguir trabajando en memoria de él. Claro que sí, claro que sí, Don Oscar, lo entendemos. Gracias por estar aquí con nosotros y lamentamos muchísimo esta pérdida de su hermano Raúl, porque estoy segura desde donde esté estará cuidando por ustedes, por su familia, por su agrupación, por todo. Así es, gracias nuevamente. Y todo lo que desde ahora en adelante hagamos lo vamos a hacer a su memoria porque él ha sido uno de los fundadores de la orquesta. Muchas gracias a todos. Gracias, Don Oscar. Qué lindo, qué bonito. Bien, Don Oscar, lo invitamos entonces a pasar porque hay un contrato pendiente. Efectivamente tenemos cinco duelos el día de hoy, importantísimos. Y de estas diez chicas maravillosas, de estas diez voces, solamente cinco seguirán a la siguiente etapa. Así que preparamos todo. Don Oscar, quédese aquí conmigo y nos vamos con Mario en este momento. Adelante. Gracias, Copelito. Hay diez hermosas voces que están listas para enfrentarse. Cinco duelos pendientes y cinco chicas que pasarán a la siguiente fase. Gracias. 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 Gracias.